Mi nombre es Pedro Pablo León Jaramillo. La mente criminal más brillante de este país. He jugado a ser Dios. He dado y he quitado a mi antojo. Tuve todo lo que quise en mi vida. Poder. Amor. Y amigos leales. Regresé. Y no es por dinero. Esta vez es por mi familia. El Capo 2. Inmortal. Gran estreno. El 18 le gustó. Solo por nuestra tele.